La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hay pedacito de ayuntamiento que se puede sumar, con la gente que yo hice así, me indiqué nomás. ¿Pero preguntaste cuánto estaba? Sí, está de 80 años. ¿De chiquito, no? De 10 centímetros, de 20 centímetros. ¿Se lo trae acá? ¿Sensor de lavado? Sí, de lavado. Le hemos dejado que el sensor activo, pero no funciona. ¿Para qué haces? ¿Se lo trae acá? ¿Se lo trae acá? Las próximas, Carlos, Rodríguez y el Azul también, van a prender la pandera más. Van a ir adelante. Así que la pandera debe estar ya en 40 o en 20. Esto se debe prender. Andrea. Echar la ropa. A ver, tenete.